Oye compasione Esta una morra we La quiero conquistar Y se lo voy a decir hoy ¿Cuánto apostamos? Deja conquistarte Déjame enseñarte Que soy mejor que los que tú conocías Antes me encanta tu hablar Tu forma de caminar Especialmente tus caderas Ni se diga Tú eres perfecta Tus ojos me matan Cuando me miras Siento mil mariposas Por ti viajaré Hasta el otro lado Del mundo mi amor Para besar tus lindos labios No es por exagerar Ni por hablar de más Dame tu amor Quiero una oportunidad Déjame llevarte A las estrellas Y la luna Quiero bajarte Te mereces mucho Yo soy el que va a venir A enseñarte Dios mío Yo soy el que va a venir A mi mirar Quiero una oportunidad Hoy nos vemos Yo soy el que va a venir A la noche La vida A mi mirar Lo que va a venir A mi mirar Y la vida Quiero una oportunidad Deja conquistarte, déjame enseñarte Que soy mejor que los que te conocías antes Si a mi lado estás, me encuentro bien feliz Te compro unas rosas para verte sonreír Tu estilo es casual, me quiero adueñar Quiero que seas mía, quiero que seas la oficial Por ti viajaré hasta el otro lado del mundo mi amor Para besar tus lindos labios No es por exagerar, ni por hablar de más Lamento amor, quiero una oportunidad Déjame llevarte a las estrellas y en la luna quiero bajarte Te mereces mucho y yo soy el que va a venir a enseñarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!